Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno con un tema que nos trae Dani y una historia emocionante de una persona que le cambió la vida de un día para el otro, pero supo sobreponerse a las dificultades. Primero te voy a contar, bueno, es la historia de Paloma, una chica que a los dos años le diagnosticaron tarde meningitis. El 24 de abril se conmemora el Día Internacional de la Meningitis. Y antes de entrar el tema de contarte lo que le pasó a Paloma, me gustaría mostrar rápidamente dos placas acerca de la meningitis. Es una enfermedad en donde los síntomas, mirá, meningitis, por meningococo, todo lo que tenés que saber. Primero, ¿cuáles son los síntomas? Porque no son fáciles de identificar. Fiebre, náuseas o vómitos, irritabilidad o diarrea. Y después, las claves de esta enfermedad, escuchá y anotá en casa. Dolor de cabeza, rechazo a la luz, rigidez de nuca. Perfecto, para estar alertas. Acá tenemos, los lactantes pequeños generalmente no presentan este síntoma. Ante cualquier consulta, ante cualquier duda, podés consultar con el médico. Ahí tenés los síntomas y las claves de esta enfermedad. Rápidamente pasamos a la otra placa, ¿cómo podemos prevenirla? La vacunación es el método más efectivo para prevenirla. Existen vacunas disponibles contra los cinco principales cero grupos de meningococo. Y sabías que, según una encuesta realizada, los argentinos confirmaron que, por relación con el COVID, suspendieron la rutina de ir al médico. Un buen dato para decirle a los papás. Uno por ahí tiene miedo de salir de la casa, se olvida, piensa que todo está relacionado con el COVID. No, hay muchas enfermedades. Los chicos tienen que seguir yendo al pediatra con sus controles, se tienen que seguir colocando las vacunas que tiene el calentario de vacunación. Y esta vacuna es muy importante ponérsela a los chicos porque fue lo que le pasó a Paloma. Paloma tenía dos años, empezó teniendo mucha, pero mucha fiebre. Los padres no se la podían bajar absolutamente con nada. Fue de un día para el otro. La llevaron al pediatra, también no se podía hacer nada. La tuvieron que llevar al hospital directamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron que cortarle sus extremidades. Ay, pobrecita. De los brazos y de las piernas. Porque la meningitis le estaba consumiendo el cuerpo. Imagínate dos años y de repente de un día para el otro tu hija amanece con fiebre y a la semana la traes a tu casa dos años sin brazos y sin piernas. Cuando vi esta historia me pareció muy importante traerla y comentárselas a los papás. No para alarmarlos ni para asustarlos, no es lo que queremos. Sino comentarles que es una enfermedad que está buena prevenirla, que está bueno ponerse la vacuna. Está bueno que hables con tu pediatra, con tu médico, con alguien de cabecera y que te informe bien sobre esta enfermedad. Porque es mejor prevenir a que pase algo que no queremos que pase. Les voy a mostrar rápidamente un video de Paloma. Porque Paloma maquilla ahora. Te preguntas, ¿cómo hace? Mirá. Vamos a ver rápidamente, la vamos a conocer a Paloma y vamos a ver un video de ella. Hace tutoriales muy, pero muy copados en Instagram. Mirá. A los dos años y medio tuve una fiebre muy alta y unas petequias que son como unos granitos rojos que me aparecieron en todo el cuerpo. Ahí mis papás me llegaron al hospital y ahí me tuvieron que amputar las cuatro extremidades. Y durante todos los estudios que me estuvieron haciendo me diagnosticaron una meningococcemia. No tener extremidades a mí en su momento me afectó, pero ahora por suerte estoy estudiando, hago ejercicio, hago natación, hago surf. Bueno, me maquillo, estoy con mi página, todo, estoy a full con las redes. La mirada del otro me molesta, pero es algo que ya tengo bastante superado. No es algo, yo sé que no es algo normal de ver, pero en su momento, ponerle a los 14 años, me remolestaba mucho. Viendo tutoriales todo el tiempo y practicando todos los días, porque yo así aprendí, voy practicando todos los días. Y creo que cualquiera sea su dificultad, yo creo que cualquiera se puede aprender a maquillar. Me gusta mucho el deporte, hacer surf, me encanta. Y me gustaría ir a campeonatos a competir, a diferentes partes del mundo. Bueno, ahí estaba Paloma, ¿viste qué fuerte? Todo lo que hace. Todo lo que hace y todo lo que dice y sobre todo el mensaje, porque te pones a pensar y decís, ¿cómo haces sin los brazos, sin tener las manos, sin tener las piernas, sin tener los pies? Y ella quiere hacer surf, quiere estudiar asistencia para poder ayudar a chicos con distintas discapacidades. Y poder contarle su experiencia y a raíz de eso decir, bueno, mira, se puede salir adelante. Mira, tenemos unas imágenes, las compartimos también de los tutoriales. Esos son los tutoriales que hace. Yo los estuve viendo y seguí unos tips ahí de Paloma. Ojo, las chicas de Amelie, porque me copó lo que hacía. Mira, pero mira, qué habilidad, cómo se las arregla. Impresionante. Cuenta ahí con la ayuda de su familia. Bueno, ella tiene una hermana también, escuchaba los relatos, imagínate, de la madre y del padre comentando esto de que te levantás una noche, sentís que tu hija tiene fiebre, la meningitis es lo que hace. O sea, no te avisa, no es que te dice, te vas a enfermar. Te puedes sorprender de un momento. Claro, entonces está bueno esto, más allá de este mensaje, de esta historia que me encanta compartirla con todos ustedes, de Paloma, que más allá de lo que le pasó, no fue un impedimento para que ella hoy haga lo que le gusta, sentirse empoderada y poder a través de los tutoriales o de lo que hace, poder compartir su experiencia de vida. Esto de que no descuidemos a nuestros hijos, no dejemos de ir al pediatra, no dejemos de ponerle las vacunas que corresponden. Sabemos las mamás que tenemos un calendario de vacunas que son muy importantes los primeros años de los chicos, sobre todo con esta enfermedad que es hasta los 5 años, podemos prevenirla y podemos prevenir muchísimas cosas. Totalmente. No todo hoy es coronavirus, porque empiezan los chicos con moquitos, con tos, nos asustamos y relacionamos todo con eso. No, los chicos volvieron al jardín, volvieron a relacionarse con amiguitos, los chicos se pueden enfermar, se tienen que enfermar también, pero sigamos haciendo los controles que correspondan para que no pasen estas cosas. Y ella una campeona. Una campeona. Impresionante. Búsquenla, palomakeup en Instagram, estoy moviendo cielo y tierra para poder entrevistarla, me encantaría. A través de una videollamada se lo puede hacer. Hoy es todo muy fácil, así que vamos a ver si la semana que viene la podemos tener acá y preguntarle cosas. Tener el testimonio de ella. Claro, totalmente. Ay, qué lindo, qué lindo sería. Bueno, lo vamos a ver.